Antes de empezar chicos, me gustaría que muchos de ustedes en los comentarios escribieran un comentario random Donde pongan un minuto al azar random del video Y esto es más que nada para trollear a todos aquellos que les gusta adelantarse todo el video sin siquiera ver nada Cierto, ¿ah? Así que chicos, todo el mundo en los comentarios dejando un comentario con un minuto random del video Ya que de esa manera vamos a trollear a todos los que les gusta adelantarse el video Pero bueno chicos, el día de hoy lo que tenemos es mi face reveal Justo todo lo que estaban esperando este momento desde hace muchísimo tiempo Ya que se los había prometido cuando llegamos al millón de suscriptores Y justo les dije que iba a ser el 8 de octubre que era mi cumpleaños Porque hoy es mi cumpleaños chicos Y eso sí, puede que en algún otro país ya no sea 8 de octubre Como por ejemplo en España Pero bueno, no pasa nada chicos Igualmente aquí en México sigue siendo 8 de octubre Por lo tanto estoy cumpliendo con la fecha Y si me notan así medio cansados Porque es muy difícil respirar con esta cosa Pero bueno, no pasa nada El face reveal llega el día de hoy chicos Estamos en mi setup El cual mostré la parte de atrás en el otro video Y también mostré la parte de los fungos Lo único que no mostré es la parte de delante que se ve justo aquí en los cascos Pero igual no pasa nada Y también que está haciendo el face reveal No significa que ahora todos mis videos van a ser con cámara Ni tampoco que voy a mostrar mi cara en todos los videos O al menos no en este canal Pero sí en mi canal de voz real El cual se los dejo en los comentarios Y también en la descripción del video Y por cierto chicos, no sabían también de seguirme en Twitch Ya que seguramente por ahí también haré directos con cámara Así en caso de que alguien quiera seguirme viendo con cámara Igualmente va a poder hacerlo Pero bueno chicos, sin nada más que deseen Ahora sí los dejo en mi face reveal Y bueno chicos, este sería yo Todos me conocen como Gato Ron Ron Pero mi nombre real es Yair Eso sí, no entiendo por qué mucha gente pensaba que yo tenía más de 30 años Cuando realmente ni siquiera me acerco a tener 30 años Pero bueno, eso sí, lo de mi cabello de color plateado, blanco, gris como lo vean No es porque sea una peluca ni porque sea emo Sino que me gusta tenerlo así Y pues me lo podría acomodar como quisiera Pero me gusta tenerlo así tipo emo Más que nada porque es más fácil de peinar Y está bastante cool creo yo Y por cierto, si muchos se lo preguntan No, no empezaré a hacer videos así con cámara Ni tampoco utilizaré este canal para utilizar mi cara O mi voz real Más que nada porque este canal ya es totalmente de gatito Y si quieren verme así pueden pasarse a mi canal de Twitch En donde seguramente llegaré a hacer más directos con cámara Y si no también en mi otro canal de voz real Donde posiblemente llegue a hacer reacciones O cosas donde ocupe mi cara básicamente Pero bueno chicos, espero que les haya gustado bastante el video del día de hoy La verdad es que no me esperaba llegar tan rápido al millón de suscriptores Así que chicos no se olviden de dejar su like, suscribirse Y también de paso seguirme en mis redes sociales como en Instagram Donde ahora sí podré empezar a subir fotos Más que nada porque antes no podía por lo mismo de mi cara Y como yo sé que ahorita a muchos de ustedes están convulsionando Porque parezco emo y no se me ve un ojo Pues procedo a ponerme una gorra Para que así al menos me puedan ver un poquito mejor Y no les dé una convulsión por verme con medio ojo tapado Pero bueno chicos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo el face reveal Y en caso de que no, pues no pasa nada Ya para terminar voy a despedirme con la voz de gatito Pero esta vez no me voy a cubrir Porque yo sé que muchos de ustedes quieren ver eso Y pues, se lo voy a cumplir Y bueno chicos, ya estaría así más o menos lo que sería la voz de gatito con mi cara Y yo creo que ahora sí muchos se quedaron sin la duda De ver cómo me escuchaba al mismo tiempo que me veían con mi cara real Y ahora sí, sin nada más que decir Nos vemos, hasta la próxima Y chau Chau Chau